Bueno, bienvenides a todos a esta primera transmisión de pensamiento, este primer encuentro desde el Facebook del Centro Cultural Kirchner, donde vamos a tratar de transmitirnos cosas, ideas, pensamientos, o tal vez alguna que otra cosa, tal vez venga alguna telequinesis. Y ustedes también, los que están siguiendo y sumándose a este vivo, van a transmitirnos sus pensamientos, tal vez. Hola, Dolores, ¿cómo estás? Hola, Gabriela, querida. No sabía que este era el primero y que vas a hacer esta experimentación esotérica conmigo hoy. Sos la primera, Dolo. Bueno, Dolores. Me encanta igual. Es docente, es feminista, activista de izquierda, madre de siete hijos, estudió... Todo el prontuario. Un prontuario, sí, te lo voy a contar. Todo el prontuario, perfecto. Estudió letras, ¿letras clásicas? Hice clásicas en la U, así. Bueno, ahora vive en Caseros, actualmente. Es autora de Cometierra, una novela. ¿Cuándo salió, Dolo? Salió hace un año. Prácticamente, o sea, salió para la feria del año pasado. Iba a llegar con fuerza a la feria que no fue, digamos, que es la 2020. Y, bueno, ¿ya está traducida a cuántos idiomas Cometierra en un año? Está traducida a cinco o seis. Faltan traducciones igual, falta la holandesa, la de Turquía, faltan algunos, pero ya está traducida a los idiomas, no sé, como al inglés ya está, sale, me parece que sale para agosto, en Francia sale en agosto también, porque, bueno, pasó lo que pasó de esta pandemia en todos lados. La novela en realidad salió en junio y la atrasaron. En Italia ya salió una edición hermosa, que te voy a traer una, porque yo sé que tenés parte de tu corazón allá, así que cuando pueda ir al encuentro de esa manchaterra, te voy a traer una. ¿Estás estudiando italiano ahora también? Sí, estoy estudiando desde el año pasado. Es tan lindo ese idioma. Yo hice, en la UBA hice literatura italiana, con la que era la capa de la Dante, Badin, y, bueno, es como un amor absoluto. Vimos Leopardi, Pirandello, Pavese, Ungaretti, no sé, es como que es muy difícil armar un programa de literatura italiana y que no sea enamorarte, ¿no? Y, bueno, yo leía, porque también hice los niveles de lecto-comprensión y porque es un idioma que a nosotros nos suena de nuestros abuelos, de nuestro barrio, de nuestro, o sea, es difícil que no lea. Yo italiano y portugués leo lo más bien. Entonces, bueno, ahora quería como incorporar un poco a hablar, que es otra cosa. Y tener también como un estudio más sistemático, con otra gente, que está bueno también. Todos los que te conocen y aquel que lee tu biografía, tiene una pregunta, ¿no? ¿Cuándo escribió Dolores? Y ahora estás, ahora sos una de las autoras de diarios del Centro Cultural Kirchner, estas entregas que se suman, está, bueno, con Dani Umpi, Romina Paula, Juan Diego Encardona, esta nueva entrega de diarios, que te exige una escritura. Y hay una idea de, ¿cuándo escribe Dolores? ¿Cómo escribe con esa vida entre la escuela, la casa y, bueno, la vida social? Dolores es insomnio. Yo no sé si tuviese la capacidad de dormir, como duerme todo el mundo, a veces me levanto a las 11. Yo, y en mi peor fisura, que me fui a dormir a las 6, 7 de la mañana, llego a las 11. Es increíble, soy muy de levantarme, jamás pongo un despertador y me levanto a las 4, 4 y media, y ya sé que no me voy a volver a dormir. Todos los días me autoengaño, diciendo, bueno, son las 4, seguro que ahora me doy vuelta y me duermo, y no me duermo. Entonces tengo la computadora cerca y me pongo a escribir. Abro los archivos, hay esas horas en las que no hay nadie, además, y la casa está en silencio, es el único horario que la casa está en silencio y todos duermen, porque ya Benjamín, 8, ahora, con la pandemia, que no hay escuela, 8, 9, se levanta. Pero si no, acá arrancan 6 y media, entonces tengo ese corto tiempo para escribir. Ya me acostumbré cuando escribía a Cometierra, levantarme muy temprano para escribir, y me funciona. Me funciona no solo por el horario, ¿no? Porque también Cometierra es un libro que tiene muchos pasajes oníricos, muchas cosas que están al borde del sueño, la visión, la realidad, o como la quieras llamar. Y yo también estoy en un estado así a veces escribiendo, que no estoy absolutamente despierta, estoy bastante así. Y esa energía que tengo solo en ese momento del día me sirve un montón para escribir. Claro, la pregunta sobre cuándo escribís, teniendo, bueno, tantos hijos, un trabajo como el de la docencia, que implica muchas horas también dentro del hogar, y qué sé yo, esconde la idea del ocio para escribir, ¿no? Esconde la idea de decir que se necesita la vida de la vida. No, no, yo esto lo he hablado muchísimas veces con otros amigos escritores o con compañeros y demás. Yo si quiero no escribir, tengo todas las razones del mundo para no escribir, y todos me darían la razón incluso. O sea, no, claro, no escribí, ¿para qué te vas a complicar así la vida? Pero no, o sea, tengo que encontrarle la vuelta a todo eso, sacar horas de la forma que sea para seguir escribiendo. Me hace mal cuando pasa un buen tiempo y no escribo, hay algo ahí como está pasando y que no está bueno, ¿no? Me pasa incluso con los diarios, que estoy muchos días dedicándome a los diarios, lo vuelvo a leer, voy corriendo cosas y por ahí me despego de lo que estoy escribiendo ahora de Cometierra, y después al quinto día vuelvo. Digo, voy a entrar al diario y abro el otro archivo primero y me pongo como Cometierra. O sea, es una necesidad, no sé cómo explicarlo, es difícil a veces. Ese dejar reposar también el material cuando me alejo un par de días me sirve, lo miro de otra forma, lo encuentro de otra forma, y quizás algo en el que estuve como muy enroscada viéndole la vuelta a algo que no podía solucionar cuando dejo pasar cuatro o cinco días porque me dedico a otro texto, vuelvo y es como, ah, era esto, sale de una, ¿viste? Como se resuelve de alguna forma. Igual, te vuelvo a decir, el tema de la mañana también, para mí es como que tengo una energía que tengo solo en ese momento del día y que es, la uso para escribir. Es muy lindo esto que decís de la duermevela, ¿no? Como estar en ese estado medio dormido. Bueno, en los diarios, medio insomne, en los diarios hay algo muy hermoso que venís trabajando que es, bueno, hablar del presente, pero tirar un recuerdo, ¿no? Hacer, tirar un ancla, un recuerdo al nacimiento de tu hija, bueno, en el que va a salir ahora también de tu hijo. Vivir al presente, pero tirando un recuerdo en el texto también. Me pasa un montón de cosas con la escritura de diarios. Yo no escribo mucho material autobiográfico para nada y de alguna forma es un diario de pandemia, o sea, no puede ser un material que no atraviese ciertas angustias, ciertas incertidumbres muy fuertes que estamos teniendo ahora, este año en particular. Entonces, por un lado está eso y por el otro lado estamos, mis hijos, la mayoría no pisan ni la vereda hace 70, 75 días. Entonces, es muy difícil que no salgan, se remuevan un montón de cuestiones. Todo el mundo de alguna forma también está haciendo alguna suerte de balance vital hacia atrás, hacia lo que hizo. A mí esto me sale en otros intercambios con amigos, los que surgen cosas que inevitablemente es como que estamos detenidos y nos miramos vivir hacia atrás. Entonces, cuando me pongo a escribir es inevitable que haga esos flashbacks. Y me pasa mucho con ellos, que van cumpliendo años. Yo voy a dar un dato que es muy gracioso. Yo de enero a junio tengo todos los meses un cumpleaños de un hijo de tiempo. Bueno, todos los meses. Entonces, ahora estoy, siempre estoy preparando, hoy me trajeron un regalo de una librería hermosa para Benjamín, que cumple el primero de junio. Entonces, de enero a junio siempre estoy terminando el cumpleaños de alguno y empezando a mirar el cumpleaños del otro. Entonces, eso está en los diarios también. Están las angustias de ellos también, ¿no? Que cada uno tiene su vida y está en pausa. Y a veces ellos son, como en el primer relato, son la alegría, que bajan una energía que es otra y me cambia absolutamente, porque yo soy bastante dark. Y a veces es al revés, ¿no? Como que ellos se angustian, sus novios, sus amigos, el año escolar, los proyectos. Nadie está acostumbrado a decir, bueno, miro para atrás y era febrero, miro para adelante y no sé si será septiembre o octubre. Entonces, estábamos como en una suerte de limbo, de agujero negro que nos moviliza a todos. En algún momento sale algo de eso, y en la escritura, imaginate, ¿cómo no va a salir? Hay como tres zonas que trabajás en los diarios, que, bueno, es la zona del recuerdo de la cotidiana de tus hijos, pero también siempre alumbrás alguna profesión, ¿no? La enfermería en uno, bueno, en el que va a salir, lo adelanto, la peluquera. Siempre hay como tres zonas, el trabajo en pandemia. Las maestras, sí. Las maestras en otro, exacto, ¿no? Como esas tres, bueno, vendrá el cuarto. Sí, es que me sale tan... No es forzado, o sea, como que ese universo que estoy presentando se puede estructurar de esa forma tan fácilmente, nada forzado, que me viene súper cómodo y súper bien, o sea, son los ambientes, son los personajes con los que convivo y me choco y estoy en un lugar muy particular también. Entonces, ese es mi universo más cercano, te diría, en el que está saliendo en los diarios. Y te vuelvo a decir, yo no estoy acostumbrada a esto, a la escritura autobiográfica, es muy movilizadora. Yo de los primeros dos terminé de hacer la última corrección y me puse a llorar. Y después me daban las devoluciones. Otra cosa que estoy haciendo es no... Espero que nadie los lea, que nadie. No estoy pensando en que nadie los va a leer. Solo la viola. Nadie va. Solo Liliana viola. Nada, nadie va. Porque si yo pienso que lo va a leer mi editor, mis compañeros de la facultad que me llamaron de todos lados, no sé, las profesoras, o sea, las maestras de jardín de mi hija Eva me llamaron y me mandaron fotos de cuando yo iba al jardín. Yo era como... Yo llego a pensar en toda esta gente a la hora de escribir y no escribo nada. Olvídate. Necesito, como es tan personal y es tan cotidiano y es tan íntimo también que necesito pensar que estoy escribiendo justamente un diario íntimo de la pandemia y que quizás tenga solamente ese interlocutor. Todo lo que pasa después es como... Ya no tengo mucho que ver. De hecho, hay muchos que agradezco porque me escriben unas cosas larguísimas. Muchas gracias. Porque no es como tierra, oigo a decir, es muy, muy, muy íntimo. Bueno, eso es muy interesante lo que decís en el sentido que uno, una, cuando escribe ficción, por ahí sí está pensando en la lectora. O en la lectora. Absolutamente. Absolutamente. Sí, no. Es muy distinto el proceso, ¿eh? Y esto yo me doy cuenta ahora. ¿Viste que la escritura, yo me doy cuenta que tiene eso? Yo, cuando digo que aprendí a escribir o aprendí mi método de escritura con Cometierra, es exactamente eso. No es algo oral. Es una praxis, es sentarte y escribir y ver la magia y el tedio y la laboriosidad. Un montón de cosas que están en ese momento. Y esto también, ¿no? Como decir, bueno, me pasa todo esto con esta escritura que antes no me pasaba con la ficción. Bueno, ahora te alineas en una larga tradición, que es la del diario de escritor, ¿no? Hay una larga tradición del diario de escritor que es como parte de la obra, pero está un poco corrida también. Todos los diarios de escritura que se me vienen a la cabeza también son ultra dark. Estoy pensando, no sé, desde el primer diario de escritura que leí escolar y obligada, que es el diario de Ana Frank, hasta el último que devoro y vuelvo, que son los de Silvia Plata. Son como unos diarios también muy, o sea, particulares. Estos tienen la característica de que narran algo que es bien colectivo y mundial como una pandemia. Tienen esa... Sí, yo, o sea, eso me gusta mucho. Estoy leyendo los que se publican en CSK porque me encanta como la diversidad de miradas, desde dónde agarra cada uno la escritura. Eso me parece maravilloso. Yo me meto ahí adentro, absolutamente unidireccional, como si eso fuese la escritura de un diario. Y voy leyéndola desde los otros, los otros cuatro que están escribiendo la parte mía, y me encanta que es otro universo, otra forma, otro manejo de los materiales. esto del dato de la pandemia o de la cotidianeidad. Son súper o diferentes, o sea, nada que ver una voz con la otra, nada que ver un universo con el otro, y estamos relatando esto, un fenómeno mundial. Eso me encanta. también tiene la escritura, ese cruce de lo individual con lo universal. Vamos a hacer como el primer ejercicio de transmisión de pensamiento. No, pero un ejercicio colectivo para todos los que nos están acompañando. Si no hubiese pandemia ahora, hoy, este 28 de mayo del 2020, ¿dónde te encontraría sin pandemia? ¿Cómo pensás? ¿Dónde pensás que estarías hoy, a esta hora, sin pandemia? Yo sabía que me ibas a preguntar, no sé si esto exactamente, pero de alguna forma que yo, alguna pregunta que me hiciese pensar en un, en un sótano, en un montón de amigos, en escabio, en lecturas, compartidas, en todo ese cuerpo que nos falta, ¿no? Ese cuerpo de colectivo, de todos nosotros, ese encuentro con el otro, que estamos desesperadamente tratando de suplantar con todos los cables y dispositivos, que hay, y no podemos. El otro día me escribió Camila Sosa, que es una de las que hizo los primeros diarios, que yo los leí, me encantaron, y me dijo, apreté un botón erróneo del módem, y el módem dejó de funcionar, y decía atrás como que solamente volví a arrancar, si venían los de la compañía, a arrancarlo de nuevo, y sentí que me moría, así, literal. En este momento, yo es como que, debe ser, el terror que tenemos nosotros es que se corte wifi, porque acá la compañía, imagínate lo que son, y capaz que te dejan una semana sin internet, y es como, lo único que percibimos que nos está conectando con ese universo de seres queridos, que están en otro lado, en otro aislamiento, ¿no? y eso es muy distinto. es una imagen, es una imagen, no estar desconectada del módem, es estar desconectada del afecto, es una imagen muy fuerte, ¿no? para, para pensar. además yo empatizaba con lo que yo me iba diciendo, como, absolutamente, acá, a veces, deja de funcionar, tres minutos, y empiezan a venir todos, yo digo, ¿qué pasa que no carga tal cosa? Y empiezan, no hay wifi, no hay wifi, como, es así, es como que. claro, además, se volvió ahora también, bueno, imagino que tus hijos están en la escuela a través de la compu, entonces son, son seis personas, y con vos siete, y digo que están en la edad escolar, que estás trabajando. Sí, sí. Es muy duro, porque además, con los más chiquitos, las expectativas que ellos tienen al llegar al aula virtual, y lo que encuentran ahí, igual no me quiero adelantar, porque así entro al cuarto episodio del diario, entonces no quiero adelantarme, pero sí, además yo los escucho a ellos, escucho a la vez a los compañeros del grado, me hacen devoluciones también chicos de mi escuela, mamás, es todo como muy, como que voy viendo todas las campanas, y es terrible, para ellos lo están sufriendo un montón, y además, todo el mundo también te aconseja, bueno, hay que explicarles que hay un virus afuera, otros dicen, no, no hay, no los estés angustiando con tal cosa, como diez opiniones totalmente diferentes, y uno tiene que ir ahí como navegando, surcando, bueno, y qué hacemos con las niñas, ¿no? Hoy, bueno, 28 de mayo también es un día, es hermoso entrevistarte, y charlar con vos, porque claro, es muy, bueno, es el día por, 15 años, sí, 15 años de la campaña, y también el día por la salud de las mujeres, de todo el mundo, hoy en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, junto a Carla Bisotti, estaba, hablaron de, de eso, estaba la representante de salud reproductiva, bueno, y había, y habló de, de cómo las mujeres tenían que vivir su sexualidad en libertad, hoy es un día muy, muy pragmático, y muy cercano al 3 de junio, y bueno, el año pasado, fue un año muy insignado, por la aparición de Cometierra, que es un libro que, ficcionalmente, pone en, pone en discusión el tema de los femicidios, que hoy dieron unos datos también terribles, y también, de alguna manera, vos estuviste muy involucrada, en, bueno, en la lucha por, por la legalización, ¿no?, por el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, que es parte de la misma lucha, te diría, ¿no?, es parte de valorizar, la voluntad de las mujeres, su vida, sus decisiones, y, está muy emparentado el tema de, es el cuerpo de las mujeres, el que está en disputa, el que está en, ahí, en, en quién decide, ¿no?, quién decide, cuándo se termina la vida de una mujer, quién decide sobre el cuerpo de esa mujer, Cometierra lo aborda ficcionalmente, lo aborda, y lo hace muy sensible, porque en realidad, el tema de la violencia de género hacia las mujeres, y el tema de, de la mujer asesinada en la literatura, es un tópico, que recorre todos nuestros autores, Borges y la Indrusa, Arte y el asesinato de la Vizca, Cortázar tiene un par de cuentos ahí también, Sarr tiene dos novelas, o sea, si te pones a ver toda la literatura argentina mundial, a veces tiene una novela, en una novela aborda el aborto, la violencia de género, la discapacidad, o sea, un montón de cosas, que es la luna y la fogata, pero me parece que desde hace un tiempo lo que se viene haciendo es como el cambio de voz, ¿no? ¿Quién relata también, no? ¿Desde dónde se relata? ¿Qué voces aparecen? Y me parece que ahí hay un cambio de postura, de posicionamiento, y también que permite trabajar ese material social de otra forma muy diferente, no hay erotismo en esos cuerpos de mujeres muertas, no hay el espectáculo morboso, no hay un goce ahí, sino justamente me pongo en el lugar, en el otro lugar, ¿no? ¿Qué nos genera a nosotras la falta de una mujer cada 20 horas, cada 17, cada 24? ¿Qué nos genera a nosotras la brutalidad contra los cuerpos de las chicas trans? Entonces, desde ahí está relatado Cometierra, y también desde la voz de los hijes, ¿no? Como también pienso en esta pandemia, los infiernos a los que se está cercando a mujeres y a hijes, todos los días o cada dos días hay una mujer violentada, incluso adelante de hijos muy, muy pequeños, y eso, por supuesto, que la pandemia es caldo de cultivo de eso, porque muchas mujeres, por más dispositivos y demás que se estén tratando de generar entre mujeres justamente, están encerradas con sus maltratadores, sus agresores, y esto, ¿no?, desde el encierro también potencia eso. Yo vi algunas iniciativas muy pocas en referencia a, ya no la línea de que está saturada, porque tengo amigas que trabajan en el Ministerio de las Mujeres y en la línea de violencia que están saturadísimas, tienen más o más que nunca, sino otras líneas, viendo con estos hombres, bueno, a ver cómo manejamos esa agresividad, esa violencia, esa bronca, todo eso que generalmente se descarga contra el cuerpo de las mujeres. Sí, bueno, y en ese sentido, Cometierra también, dos temas, voy a volver a Cometierra, Cometierra también, la protagonista, es una protagonista adolescente y que tiene visión, ¿no?, visionaria también. el tema de lo que puede dar la mirada de las mujeres adolescentes o de la adolescencia, que fue una mirada que la infancia y la adolescencia siempre son miradas que se apartan como del mundo adulto. Y vos la pones a mirar... A mí eso me gusta mucho, porque siento que de alguna forma el cambio está ahí, el cambio está ahí, es clarísimo, lo veo con mis hijos y la percepción que tienen sobre compañeros y compañeras trans. Ellos, me ha pasado que eran más chicos y yo pensaba que había algo que no percibían de esta situación de la edad de Benjamín que hicieron cambio de género. Y ellos lo tenían súper clara que los compañeros habían hecho cambio de género y que con una naturalidad absoluta, con, o sea, todo el enrosque y lo demás, es del mundo de los adultos, claramente, o sea, del mundo de los niños sin intervención de todos adultos prejuiciosos y estereotipados que reproducen justamente roles de género que nos llevan a todas estas violencias, en los niños y en los adolescentes eso se puede se puede tirar abajo y creo que me parece, yo veo cuando militaba para el aborto legal con unas pequeñas organizaciones que no eran la campaña sino la coordinadora de estudiantes secundarios, la coordinadora del Oeste y demás, nosotros las que militábamos a favor del aborto éramos 10, 15 y todos los demás eran o sea, de tradición supuestamente católica en esta confusión o en realidad no es una confusión, en esta operación de identificarse como que ellos son la vida y la familia y hoy eso vos vas a la misma escuela y es totalmente distinto y me he cansado de ver secundarios de colegios que conozco que conozco desde hace 25 años o 30 y ver la evolución de esos colegios es una maravilla una nueva normalidad sí, sí, sí que es la diversidad absoluta la diversidad absoluta sí, sí, sí baja de roles que tanto daño le hacen a todos a todes o sea el feminismo no viene a emancipar a las mujeres viene a emanciparnos a todos eso es absolutamente así es como los roles son tremendos para todos los que han sufrido esa violencia también y ahora me parece que los chicos más chiquitos que se apartan de eso son más felices es como un relajante absoluto en no tener que cumplir con esos mandatos horrorosos sí por eso decía que ahora en pandemia y bueno y en cuarentena se habla de la nueva normalidad quedarnos en esto como nueva normalidad pero realmente hay esa nueva normalidad que era lo normal también plantea la nueva normalidad cuando escucho normalidad ya tiendo a desconfiar sí 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 porque claro generalmente es eso algo va a quedar en la norma y algo va a quedar afuera inevitablemente pero no se habla de dejemos lo normal sino de cambiar una normalidad por la otra es y la y la no pensaba también en que encontró cometierra mucha lectura en los colegios está bien vos estás dentro de los colegios pero tuvo mucho algo que no hubiese imaginado que no me esperaba para nada cierto para nada me sorprendió absolutamente me sorprendió que la primer foto que me mandaron de un colegio con una división entera levantando este libro la dejé fija y no la la miraba la computadora como maravillada no lo podía creer y de eso vinieron muchísimos colegios que tuve la suerte el año pasado de ir a ver y un día por ahí tenía que ir al instituto paideña y al otro día tenía que ir al bachillerato popular adentro del barrio Mujica y era como hermoso mujeres que se estaban alfabetizando me decían que era el primer libro que habían podido leer en su vida y que lo tenían así como si fuese también un logro personal de ellas y las historias que salen porque de alguna forma hacer como un raconto de lo que pasa ahí con la mamá de Cometierra con el padre con el hermano le posibilita a un montón de mujeres también hacerlo para para sí mismas esto me pasó un montón que chicas de todas edades te hablo de 19 te hablo de 50 que me hayan contado una como pasaba también con el aborto y con las historias sobre el aborto que hayan podido por primera vez hacer el relato completo de lo que pasó con una mamá víctima de femicidio ¿por qué? porque por ahí tenían tres o cuatro años cuando esto pasó fueron criadas por la familia del agresor las llevaban a la cárcel a visitar ese padre y nunca se decía por qué entonces tenían como fogonazos de la vida de esa mamá borrada o sea entonces tenían por primera vez la instancia y la posibilidad de armar ellas mismas un relato completo de la historia de esas mamás y me mostraban fotos y me siguen mandando y me siguen contando la historia me siguen contando también cómo la descubrieron a esa mamá donde incluso hay cajitas de zapatos con fotos en los muebles de las casas o sea chicas que se ponen a requisar la casa y encuentran una caja con las dos tres únicas fotos que tienen con esa mamá yo voy a tratar de no quebrarme ni nada porque es muy fuerte porque incluso algunas las invité a hacer acciones ahí en espacio de intervención sobre fotos con artistas plásticas porque nunca en 19 años de vida habían podido contarles a nadie y es como eso por supuesto que no lo esperaba al momento que está escribiendo la novela y es fuertísimo bueno es la es la función movilizadora de la lectura ¿no? en algún punto que siempre se habla como en términos más teóricos de qué es lo que hace la literatura o qué es lo que hace una ficción y en esto es muy radical lo que podemos ver que puede llegar a ser en una vida después otra cosa que tampoco yo esperaba para nada y de hecho no entendía cuando me escribían tiene que ver más con con esto de la adivinación y esta esta cuestión por la que me convocas de la transmisión del pensamiento de la quines y demás hay titulares por ejemplo el de Infobae que ponen mi foto y dice Dolores Reyes la historia de una vidente con Urbana o una mujer que busca por la evidencia a las mujeres muertas o sea hay muchos titulares que si vos ponés mi nombre aparecen así ¿qué pasó? me empezaron a escribir muchísimas personas que están buscando mujeres desaparecidas en la actualidad y era como no esto es como muy fuerte porque algunas me contaban unas historias que superan pero de una forma la realidad es bestial brutal o sea la realidad sobre el cuerpo de las mujeres es brutal o sea mujeres que han de organizaciones incluso que han recuperado trozos de los cuerpos de compañeras o sea imagínense la desesperación que tiene que tener alguien para para comunicarse con una escritora y pedirme por favor que les haga el contacto con la vidente o sea que ellos están seguros de si no soy yo la vidente la vidente existe o sea con mi tierra existe de verdad y yo tengo todo el cuidado del mundo para contestar porque soy consciente de que ahí hay una historia terrible de desesperación de desamparo de falta de pérdida de esa mujer entonces vuelvo a decir que se movilizaran un montón de cosas con el libro y con las lecturas es también el lugar bueno buscar respuestas donde no donde en cualquier lado que también sea preguntarte a vos es la desesperación del dato absoluta de buscar datos sí, sí, sí absoluta igual a mí no me resulta tan extraño ahora o sea viendo al principio sí me decían todavía tenés el don eso me escribían un montón ¿conservás el don todavía? ¿de qué están hablando? el don de la escritura te juro que yo tardé en caer me puse a preguntar y les decía bueno no yo soy una escritora nada más y me preguntaban por la vidente y después en los lugares que me manejo que voy que eso estoy trabajando mucho en la escritura pasa que hay carteles por todos lados tal tal vidente 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 es algo muy cotidiano barrial esto que te estoy comentando que se hacen trabajos absolutamente se cura el empacho el mal de ojo las malas las vibraciones lo que te hicieron lo que no sé es muy muy cotidiano o sea vas a la parada del colectivo y ahí estás lleno entonces no es algo extraño no es algo tan cuando me dicen ay bueno el fantástico la ciencia ficción yo muchas veces me río pero la ciencia ficción bueno vamos a caminar diez cuadras para allá derecho y tu concepto del realismo de la ciencia ficción va a cambiarte lo más seguro eso te quería preguntar vos no te voy a preguntar si tenés el don o no más allá de que has encontrado algo que te han puesto o no puesto en tu casa o que se yo alguna vez tuviste alguna experiencia de ese estilo de ir o de presenciar una algo yo soy muy supersticiosa pero extremadamente supersticiosa a mí hay algunos indicios que no voy a decir esto pasa esto pasa y ya digo me cuido este día porque esto pinta mal hoy va a pasar algo mucho el tema de las aves o sea cruzarte con aves muertas palomas muertas gallinas muertas las aves tienen que estar del cielo y volando felices o sea encontrarte en tu camino eso es como hay que tener cuidado ese día en particular porque ahora cada vez pero que es un auspicio que es un auspicio de nuestro lenguaje es un avis espequio inspeccionar el vuelo de las aves eran los augures del imperio romano definían por el vuelo de las aves si iban a la guerra o no o sea eso es como era una cuestión central del estado eran o sea intérpretes y esto lectores del vuelo de las aves para el estado no era no te estoy hablando de un vidente conurbano eran centrales tenían un cargo estatal eso se perdió obviamente con el cristianismo no vamos a entrar en detalle porque tenemos que hacer diez vivos sino pero ¿por qué por qué vamos a borrar o a despreciar absolutamente las manifestaciones que pueda ser del universo ¿no? porque hay un libro que se traduce acerca de la adivinación de Cicerón que justamente hace todo el raconto de todas las técnicas de adivinación del imperio romano oficiales y que definían cuestiones centrales del imperio y del estado te hablo de un imperio que duró mil años o sea del 5 al 15 entonces claro no es que era entonces bueno no sé también nos paramos desde un lugar de la realidad y la materia y el la vida material y la racionalidad sobre todo que nos lleva y nos ha llevado un montón de horrores espantosos ¿entendés? como nos está llevando a una pandemia y nos ha llevado bueno a los métodos racionales y de exterminio entonces ¿por qué tanto desprecio por no sé una curandera una mujer que te cura el empacho una que te saca en mi escuela yo cuando digo que me duele la cabeza que no sé qué cosa mis compañeras vení me han puesto ruda pero por todos lados en los zapatos vasos de agua si a mí me sacás el dolor de cabeza en vez de estar tomando una pastilla horrorosa de un laboratorio vas a hacerme lo que quieras te dejo no tengo ningún problema a mí me gusta mucho el ojeo porque viste que también es medio telequinesis porque te curan el ojeo yo por ejemplo pido que me curen el ojeo por mensaje de texto decir y se necesita un nombre y no la presencia ¿no? no eso es maravilloso el empacho también te lo cubren así por encargo y además son prácticas que se enseñan un día en particular o sea no se puede enseñar cualquier día del año y esto te voy a contar porque es una anécdota muy chiquitita y muy breve mi abuela que era una mujer que eran dos hermanos y habían venido de Italia obviamente muertos de hambre la mitad había nacido en Italia la mitad acá en un campo en Chacabuco tenía unos sueños de los cuales tenía muchísimo miedo porque ella asomniaba que el padre se sentaba en la cabecera de la mesa y de un lado estaban los hermanos que ya habían fallecido y el padre en algún momento de la cena o del almuerzo decían vos pasá del otro lado y el que pasaba del otro lado al tiempo se moría y mi abuela tenía pavor porque los amaba a sus hermanos era la familia italiana que se reunían y ella los estaba viendo y sabía cuál se iba a morir y se morían diez días después una semana después y eso es algo que ella que era una mujer que hizo hasta cuarto grado lo sufría de una forma no te puedo explicar o sea que eran realmente las personas que ella más amaba en el mundo eran a esos hermanos y la felicidad era la felicidad de esos dos hermanos juntos en el campo después los demás vino después porque las mujeres hace mucho no sé hasta qué punto elegían casarse y tener hijos esa era la vida punto entonces ella que yo la amaba muchísimo yo no sé si era éramos como el plan B de la felicidad yo lo sentía así si vos te la ponías a escuchar la felicidad era la infancia de esos dos hermanos en el campo medio salvajes medio también medio llegabas a la tierra y a las plantas a las sembradillas y al salvajismo del cuerpo de esta civilización que vino después entonces le pasaba eso y no tenía más herramientas que sufrirlo y trataba no contarlo de hecho obviamente no se lo contaba a ese hermano en cuestión pero bueno una anécdota familiar que espero que no haya nadie escuchando por favor no 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 seguro seguro que no bueno si hay mucha gente que está ahí muchas que han comentado y celebrado a lectoras de cometierra que están ahí en facebook lo vas a ver después buenísimo que lindo los comentarios bueno estamos llegando al final y quiero hacer el ejercicio voló 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 la entrevista quiero hacer el ejercicio de telequinesis yo no voy a verbalizar mi pregunta no simplemente voy a transmitir tela en este momento con todas mis fuerzas yo también hago vos haces yo lo hago porque es como en este momento te estoy mandando cerro los cerrá los ojos porque en este momento te estoy transmitiendo mi pensamiento que incluye una pregunta y vos vas a responder cuando te llegue ¿no? por ahí tarda viste que está llegando el modem de la telequinesis debe estar saturado pero bueno yo ya lo envié ahí ya fue bueno yo te voy a te voy a contestar que sí que creo que vamos a volver de alguna forma a a juntar los cuerpos creo que la humanidad va a tener de nuevo esa oportunidad que muchos están vapuleando muchos están negando o especulando con las relaciones humanas y esta cuestión del cambio y las normalidades yo creo que todo eso que tememos que se separe de alguna forma para siempre y terminemos en una suerte de distancia social eterna en algún momento va a cesar y vamos a a volver a encontrarnos todes Dolo muchas gracias por esta transmisión de pensamiento y era lo que quería saber de vos gracias bueno esperamos el domingo en una el domingo esperamos el próximo diario por supuesto sí 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 por supuesto es el tercero y ya vendrá el cuarto la verdad que una experiencia hermosísima bueno te leemos en el próximo diario del centro cultural Kirchner y gracias por esta transmisión de pensamiento chau nos vemos pronto